Jovencitos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos al área de cultura e idiomas mayas, esperando en Dios que estén con el ánimo de poder continuar el proceso educativo que nos hemos trazado para este año. Así es que los felicito por las tareas que ya me han enviado, muy bonitas, y motivo a los que no me han enviado pues también hacerlo, ¿verdad?, para tener su punteo correspondiente. Así es de que el día de hoy, pues, iniciaremos nuestros contenidos. Por favor, suplico que le hagan el separador del bloque para poder tener un cuaderno en orden. Ustedes saben ya cómo hemos trabajado los bloques pasados, así es de que, por favor, realizando su separador. Tenemos los acontecimientos familiares. Ustedes muy bien saben que en las culturas que hemos visto han sucedido y han pasado varios acontecimientos en la vida de las personas de los pueblos mayas, xincas y los garífunas. Por supuesto que también nosotros tenemos nuestros acontecimientos familiares y quizás en algunos de ustedes por suceder también. Los acontecimientos significativos de la vida ocurren de manera natural. Quiere decir que siempre tienen que pasar. Por ejemplo, nuestra fiesta de cumpleaños o el nacimiento de algún miembro de la familia y nosotros como madres, pues, nunca olvidamos los acontecimientos del nacimiento de cada uno de los hijos. También el matrimonio u otras actividades que se han realizado en la familia que a veces son inolvidables. Muy bien, también dice que es un proceso de desarrollo que se realiza dentro de la familia, bien sea natural o accidental. Muchas veces que por accidentes también que suceden, también pasan a ser acontecimientos. Se conocen los mismos como eventos dentro de la familia. Los acontecimientos familiares son. Por supuesto, algunos de los más importantes, ¿verdad? Porque quizás usted sepa otros en su familia. Así es de que los más importantes tenemos el matrimonio, un embarazo, el nacimiento de un hijo, la entrada de un hijo en la casa. Un hijo adolescente, el hijo adulto que abandona el hogar, la jubilación, una muerte esperada del cónyuge en la etapa de disolución de la familia. Por ejemplo, el matrimonio son acontecimientos que se dan una sola vez y que a veces pues es imposible poder olvidar ese acontecimiento familiar. El embarazo, si nosotros somos numerosos en la familia, si somos cinco, seis hermanos o quizás hasta hay familias de diez. Entonces, la madre tiene el embarazo de cada hijo como algo inolvidable porque cada uno pues presentó diferentes síntomas durante el tiempo de gestación en el embarazo. Así es de que todos somos únicos en esta vida. Nadie tiene los mismos acontecimientos iguales, todos de una forma diferente. El nacimiento de un hijo, por ejemplo, también no nacimos en el mismo día, en la misma hora y por supuesto no en el mismo lugar también. Entonces, los nacimientos de los hijos también son acontecimientos inolvidables. Cuando un hijo entra a la escuela, cuando un hijo va por primera vez a la escuelita, pues uno se siente triste, nosotros como padres de familia nos sentimos tristes y quizás ahí tratando de recomendarle a la maestra y darle las indicaciones de cómo es el hijo de uno. Pero sabemos de que es un momento importante en la vida, desde el primer día que el niño asiste a una escuela y para nosotros es muy inolvidable y que cada hijo, por supuesto, de diferente forma. Hay hijos también de que son muy sentimentales y otros niños que también ellos pues toman fácilmente el proceso. También cuando los hijos son adolescentes, también son acontecimientos que nunca se olvidan, cómo se presentan, las reacciones. Sabemos que la adolescencia es una etapa muy, a veces difícil en la vida de poder controlar a los adolescentes, tanto los adolescentes y los padres de familia, ambos deben de tener paciencia. También cuando un hijo ya es joven, pues abandona el hogar, no con el deseo quizás de salir de la casa por querer, sino que también por ir a trabajar cuando alguien por primera vez sale de su casa en busca de trabajo. Entonces todo esto es un acontecimiento que es inolvidable en nuestra familia. Así es que ustedes van a realizar un breve acontecimiento de su familia en su cuadernito, van a escribir, le van a preguntar a papito o a mamita respecto a los acontecimientos que han pasado y que como familia ustedes recuerdan mucho. Los animo para que ustedes puedan trabajar correctamente según la hoja que se les está enviando.